El tiempo volando, se va, hoy te tengo pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando, si ya los dos caímos, aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre no podemos comer Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre no podemos comer Tu tatura sin ir al jean, está con Luis Boutin, maquillaje de Sephora, panty de Supreme Tu celular y tu corazón tienen ping, por nadie llora todas las relaciones pone fin Cómo se siente, cómo se siente, te pide el 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten, hoy es noche de sexo y llame pa' verte La jeepeta arrebatado, tú me tienes engavetado, siempre con ganas de darte no importa cuánto te dao, a ti nadie te deja, tú todo lo has dejado, en la cama tengo ganas de bailarte como Rao, tú recuerdo me persigue, porque es como tú baby hoy se consigue, tú te portas mal pa' que yo te castigue, le digo la presión y me dice me sigue si, cómodo le dale paleta, obligao' en la uni el atleta Con la suela los tacos son rojos, ya vete cuando lo hicimos en el Jetta, vete pa' el muelo explotame la tarjeta Todas mis canciones las interpreta, avísame cuando llegue a la caseta que muchos quieren que yo se lo Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber, pero cuando te de hambre no podemos comer No me olvido de cómo te hacían mía, baby no olvido verte como tú gemías Pensando en tu piel, una y otra vez, tenerte en mi cama sería un placer Baby sin miedo dale pégate y mátame, rózame, a mí me matas cuando me dices bebé Como tú lo tienes dale enciéndeme, sin decirme nada mami tócate Siempre que llega, todo se pega pero llama W porque conmigo es que despega Tú solo pide y te llega la entrega, ok mañana nos vamos a Las Vegas ¿Y cómo se siente, cómo se siente? Baby del 1 al 10 yo te doy un 20 Contigo nadie gana por más que comenten, hoy es noche de sexo y llame pa' verte El tiempo volando, se va, hoy te tengo pero quizás mañana te vas Aquí estamos jugando, si ya los dos caímos aquí no hay vuelta atrás Nadie lo hace como tú lo sabes hacer, ese cuerpito no es mío pero yo le soy fiel Si tú no quieres salir yo no quiero beber, pero cuando te dé hambre no podemos comer Damas y caballeros desde la base, señoritas W, J. Cortés, Haze, los legendarios, Ayer Químico El soporte del movimiento urbano, ustedes saben ya Darío Y Otro Osval��이 Osval��이 Asi Y Es け